Hola a todos chavales, bienvenidos a Pokémon Rubi, está bebiendo agua Y bueno, vamos a proseguir por donde lo dejamos en el episodio anterior Que queríamos entrar aquí a esta cueva, a la Cascada Meteoro Y bueno, vamos a entrar en el episodio del día de hoy Así que, venga, entra ¡Oh, es la Cascada Meteoro! Vale, es para la izquierda, pero yo quiero venir aquí a coger esto Y aquí, aquí se pueden encontrar Vagon ¿Vagon? Creo que sí Y aquí tiene que haber Objeto, seguro Vale, no, no hay Aquí se encuentran Vagons para evolucionarnos a Salamance Y aquí está el Equipo Magma Con este meteorito, el Monte Cenizo se va... ¿Cómo? No sé quién eres, pero si te entrometes en los planes del Equipo Magma Vas a tener problemas Un momento, Equipo Magma Nosotros, el Equipo Aqua No permitiremos que os salgáis con la vuestra Mira por dónde El Equipo Aqua Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros Bah, da igual Tenemos el meteorito, así que nos vamos al Monte Cenizo Ejeje, nos vemos, pandilla de memos Entonces se largan Sigo resfriado, sí Y dice este... ¿Cómo se llamaba? Aquiles, creo Dice ¿Y tú eres? Ah, ya Eres Vati Soy Aquiles, el jefe del Equipo Aqua Y mi misión es desbaratar los malvados planes del Equipo Magma ¿Por qué? Porque el Equipo Magma es una grave amenaza para todos Han llevado a cabo muchos actos vandálicos en su objetivo por ampliar la Tierra Nosotros, el Equipo Mag... A... Aqua Perdón Amamos el mar por encima de todo Así que el Equipo Magma es nuestro enemigo Aquiles, deberíamos perseguir al Equipo Magma Sí, sí, es cierto No hay tiempo que perder No se puede saber lo que el Equipo Magma puede hacer en el Monte Cenizo Dice... Vati, tú tampoco deberías perder de vista al Equipo Magma, ¿sabes? Adiós Voy a gastar luego, gilipado El borde de mierda ahora A ver, tú qué nos cuentas Tú, tú qué... Dice... Soy... Soy Cosmo Cosmo El profesor Cosmo Me dedico a estudiar meteoritos en Pueblo Pardal En algún... Aquí hay, aquí tenemos un objeto que es Piedra Lunar Vale Piedra Lunar Y bueno, vamos a intentar buscar aquí a ver si encuentro algún vagon O no sé, yo qué sé Es muy difícil encontrar un vagon aquí, así que... Vamos a pasar Vamos a pasar, joder Un Solrock Mira Uh, uh, uh Me viola Doble patada y doble patada y se va Vale, pues salimos Y... Estamos en la ruta 115 Y dice aquí Cascada Meteoro Dirección Pueblo Pardal Vale Vale, encontramos aquí un Karateka Que saca a su macho Y nosotros con un ataque a la de nuestro golpap lo violamos Y ya está Y aquí Tú, ¿qué nos dices tú? Dice... Vale, saca un Swiper Vamos a sacar a Handress Y... ¿Qué le hago? Vale, garrame tal Buen ataque, ¿no? Sí Buen ataque Perfecto, Handress Vale Y por aquí abajo salgo a Ciudad Petalia Pero voy a pasar de ahí Así que me voy a ir a... O sea, voy a volver otra vez a Pueblo Pardal Debería curar, yo creo a... A mi... Golbat A Gisquero Así que venga Venga, hombre Por aquí Y bueno, volvemos a Pueblo Pardal Bueno, Pueblo Pardal se llama Sí, sí, Pueblo Pardal Hostia Que cuando tenemos que ir ahora a un pueblo diferente Pues me lío y ya No sé a dónde ir Así que bueno, vamos a volver a Pueblo Pardal Por aquí, por aquí, por aquí Por acá Vamos por aquí Tira por allá Ta, 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 ta Me sigue con la mitad Debería encontrar también una caña mejor, ¿eh? Para capturar un Pokémon de tipo agua O con Surf cuando lo tenga Mira un Seedot Que bonito es el Seedot Venga, hombre Vale, pues Vamos a... Vamos a ver que... Y pongo la bici Vamos a ver que tenemos hoy A ver si encontré un Pokémon mejor No, he escapado El problema es que si lo paso rápido En el Pokémon verde hoja No, me cago en... Bueno, da igual Eh... Ya, ya capturaré otro Cuando tenga Surf Que por cierto, creo que lo tengo Aquí, pero como no tengo ningún Pokémon de tipo agua Pues no se lo puedo enseñar ningún Pokémon No está bien Vale, no, 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 no Tengo... Tengo esto, no Pues nada Vamos a... Vamos a curar a los Pokémon Vale, vamos a curarlos Y vamos a ver... Vamos a hacer un repaso de los Pokémon que tenía en mi PC A ver que tenemos Vale, teníamos... Eh... A ver ¿Cómo tengo esto, nada más? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Coño Me he cagado, tío Tío ¿Dónde está mi RAL? Si me abra Vale, están en la guardería Coño Que lo metí en el episodio... Vete tú a saber cuál Pero lo metí Joder Que me he cagado Vale, no pasa nada No pasa nada Bueno, señores Tenemos que ir a ciudad... O sea, pueblo Lavalcalda Bueno No creo que vayamos en el episodio de hoy Bueno, no sé si nos dará tiempo o no en llegar Yo creo... Creo que no, eh Creo Pero bueno Vamos a intentar... Llegar Uh, me gusta saltar por aquí Y bueno Tenemos que tirar por aquí Senda Ignea Anda Un Torquad Torquad es buen Pokémon, eh Pero... Nunca lo tendría yo en mi equipo Numel Joder Venga Bueno, ya... Como sabéis Aquí antes En el episodio de ayer Aquí había dos Del equipo Magma Y como ya tenemos el meteorito Pues se han largado Así que bueno Vamos a subir por aquí Bueno, aquí tiene que haber algo Yo creo No hay nada Vale, pues subimos en el teleférico Eso que cae por ahí no es nieve Es ceniza Ok, ya lo sabréis Pero bueno Yo aclaro Vale, pues... A ver Bueno, aquí están peleando el equipo Aqua Y el equipo Magma El equipo Aqua lucha Porque... Por crear océano Y el equipo Magma Lucha por crear tierra Los dos con un Puchina Y bueno Vale, pues... Aquí hay más Vale, aquí está Aquiles Con su Puchina Luchando contra tres Bueno, aquí hay más luchando Y aquí hay... Está ya el equipo Magma Pero yo si tuviera ahora mismo Un Pokémon de tipo Aqua Aqua Un Pokémon de tipo agua Pues me vendría de lujo, eh Pero bueno A ver Vamos a ver Si por lo menos Vamos a hacer algo Con nuestro Colbat Que está bastante chetado, eh Está bastante chetado Y quiero que tenga un grado de amistad alto Para que pueda evolucionar A Crobat Y bueno Vamos a usar Mordisco otra vez Y ya está Vale, Handress También está teniendo buen nivel Estamos llegando ya a un nivel Buenecito Vale, un Puchina Y quiero que Este combate sea para Handress Para ir entrenándolo ya Para que pueda Estar ya un poco más petado Coño Que evolucione el 32 O sea, le queda poquito Para que evolucione Así que Bueno, y ya En Lyron Es bastante fuertecito Aparte Le quedarían O sea, es que Si le quedan 5 niveles Para que evolucione a Lyron Le quedan 15 Para que evolucione a Agron O sea La evolución 2 Llega Llega tarde Pero la 3 Llega Temprano Solo 10 niveles No sé por qué Pero bueno A ver un Numel Y bueno Yo creo que este tío Bueno, vamos a hacer un rayo confuso Ya que lo tenemos Y que se vaya Hiriendo a sí mismo El rayo confuso Es más potente Creo que el Supersónico O el mismo ataque Es que no sé Realmente Cuál es la diferencia No lo he leído Pero bueno Se hiere Creo que el rayo confuso Tiene más Probabilidad De que se vaya a herir Pero no lo sé bien Si se hiere De lujo, eh Nada No, no pasa nada Mientras no me queme Vale Pues ataque Venga Golpe crítico Aunque lo mataba Creo que es crítico Pero bueno A ver 187 Vale Otro Otro Numel Vale Bueno, vamos a dejar aquí el combate Para que el jiquero Suba nivel El 29 Y vamos a usar otro rayo confuso A ver si tengo suerte Y se hiere 4 o 5 golpes No creo Pero Que se hiero alguno Perfecto Perfecto No, no pasa nada Mientras no me Mientras no me Queme No pasa Absoluto Mira No está confuso Me cago Ya está naranja No, 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 no No, no 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 No, no No, joder Joder Se ha quemado Vale, pues mordisco Y ya está Pues ya está Nivel 29 Pero está quemado Tío Vale Puchina Que bueno Se lo vamos a dar Sanderra Sanderra está bajo De nivel Tengo que empezar A entrenar un poquito También a Sanderra Está muy bajo Está a nivel 22 Está quedando muy atrás Pero es que tampoco Es que tenga ataques Bueno Tío Debería aprender Algún ataque Así potente O yo que sé O un mordisco O algo Ya que no aprendo Ataques Tipo planta Que aprendo Ataques Tipo siniestro O su segundo tipo No sé Ha oído Vale Me va a cambiar De Pokémon Ah, no, no, no Es rugido Es rugido El que me cambia Bueno Vamos a ver El recurrente Lo que le quita Cuanto Cuanto más Venga otro Tres Venga otro Venga cuatro Y como me haga el quinto Flipa Si señor Sanderra Eres la puta clave De mi equipo O sea Este ataque Este ataque Es la clave He perdido Menos mal Que no me enfrenté A ti En la cascada meteoro Vale Pues Estos dos Este de aquí abajo Y este Es lo que estaría En la cascada meteoro Bueno Vamos a cambiar El Pokémon Ya que no vamos a enfrentar Al líder Creo Dice El poder que tiene Este meteorito Es enorme Si se amplifica Con esta máquina La actividad volcánica Del monte cenizo Se intensificará De inmediato Juajua El volcán Entrará en erupción Y expulsará Lava Expulsará Lava Que Al enfriarse Expandirá la tierra Se Expandirá la tierra Firme Muy mal Dice Magno ¿Otra vez tú? Escúchame bien Las personas Vivimos en tierra firme La tierra lo es todo Su importancia es capital Por eso el equipo Magma Se está dedicando A expandir la tierra firme Así habrá más espacio Para la nueva especie De Pokémon Evoluciones Y habrá más espacio Para facilitar El progreso De la humanidad Esta es la visión Del equipo Magma No puedo permitir Que alguien tan insignificante Como tú Se entrometa Yo Magno Voy a darte una lección Que no olvidarás Bueno pues Vamos a luchar Contra el equipo O sea Contra el líder Del equipo Magma Y nos saca Un millena Me baja el ataque Por la intimidación Bueno a mí A mí realmente Mi llena Me gusta mucho Es muy bueno O sea No es que sea muy bueno Un Pokémon Pero no sé Un Pokémon que me ¡Madre mía! ¡Qué crítico! Bueno Lo que decía Que me gusta O sea Es un Pokémon Que es interesante Para que lo tenga yo En mi equipo Y bueno Yo qué sé Me va a sacar Un Cameru Y creo que La he liado Porque es tipo Fuego Y yo Soy tipo Acero Pero bueno Espero que no me haga Eso no creo Que me haga mucho Creo No sé Madre mía Madre mía Error Garrafal Pero bueno A ver Es que no es que tenga Pokémon ahora mismo Demasiado bueno Es que no tengo No tengo aquí Pokémon Que diga Madre mía Que Pokémon tiene Porque por ejemplo El Cameru este Como lo violo Mira El segundo Lo ha hecho crítico Me ha venido Perfecto Acqua No me hace nada Bueno Otra doble patada Es que no No tiene este Pokémon Tampoco Capaz que Que digan Madre mía Que ataque Que ataque Me va a matar Me lo va a matar Me cago en tu curación Con suerte Espérate Con suerte Ahora lo puedo matar Yo creo O sea Vamos a hacer Vamos a curarlo Mejor Vale Y ahora doble patada Porque soy más rápido Y yo creo que Puede O sea Que lo mata Mátalo por Dios Madre mía Creo que aguanta Vale Otro asco Vale Le queda uno Así que Me cago en Otra Otra super focio Pero cuántas pausas Muchacho Muchacho Pues nada Es que no le quito nada Hazle un crítico Por favor Me imagina que Le hace dos críticos Venga Fuego de energía Vale Se sube Sube No, no Está preparado para luchar Pero sube su ataque Creo Sube O sea Sube todo Ataca hacia Ataque Y todo Pero bueno Yo le reviento Vale Nivel 27 Para Akes Muy bien Y Golbat Va a ser su próximo Pokémon Vamos a hacer un Golbat Contra Golbat Nada más que Mi Golbat Está un poco Tocado Madre mía Vale Mi Golbat Está muy Muy tocado No tengo Antiquemar Vamos a curarlo Vale Ataque Alan No me quita Mordisco Vale No, no le he quitado No Supersónico Vale Ataque Alan Por favor Golbat Por favor No te hieras Me cago en tu puta Me la juego Me la juego Mi Golbat muere Vale Vale Vamos a sacar a Sanderra Que me ha sacado Ante Vale He hecho el mayor fail De la vida De la vida Ojo Me cago en la puta Vale Pues nos la jugamos Con Akes O sea Ake Mete Mete Por Dios Uf 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 Como limita Madre mía No es la final Pues estoy en problemas Estoy en problemas Ya es más rápido Que yo Pues ya que es más rápido Que yo ¿Tengo revivir? No tengo revivir ¿Qué puedo hacer? Pues me la puedo jugar Tira a este Que pillo un turno Y tengo un turno No he hecho mucho Pero bueno Ahora tengo un turno Y ahora pues Es que no sé He perdido el combate Es que lo he perdido ya Me quita media vida Ese ataque Es que Es que no sé tío Es que me cago en la puta ya Madre mía Bueno Ahora vuelvo Voy a llegar Y ahora Bueno pues ya estoy Joder Me acabo de dar cuenta De que La verdad es que Sí Voy a tener que Farmear un poco Vale Esto lo voy a pasar rápido Hasta que llegue Hacia Hasta que llegue A A Golbat Joder Pues me cago en todo Es que Es que tío Se hincha Revivir Eso y Vale Golbat contra Golbat Gano mi Golbat Obviamente Pero es que Voy a necesitar Entrenar fuera de cámara Un poco Joder Es que Madre mía Me cago en todo Me cago en todo Ya estoy desquiciado Es que Por lo menos A nivel 30 A todo No sé Me parecería Un nivel Interesante Ay Bueno Dice Me importa un comino Abandonaré Mis planes En el Para el monte De Nizo Pero solo por el momento Nadie podrá Detenernos El equipo magma Es el mejor Que no se te olvide Bueno pues se van todos Y aquí viene Aquiles Y dice Gracias Bati Con tu ayuda Hemos desbaratado Los planes del equipo magma Pero esta victoria No significa Que la guerra esté ganada Seguiremos atentos Para acabar Con sus malvados proyectos Bati nos vemos Pues nada Vamos a tocar aquí Esto Y dice Hay un meteorito Si quiero sacar el meteorito Y vale Ya tengo el meteorito Y no sé lo que tengo que hacer con él Vamos a mirar Alguien está Está aquí Meteorito Con Encontrado En el No sigue para nada No sigue para nada Bueno pues Vamos a despedir el vídeo Por aquí Así que O sea Lo voy a despedir Justamente Aquí Aquí Ok Vale Aquí me voy Así que bueno Si os ha gustado El vídeo Espero que Os dé O sea Espero que Me deis un like Y que lo compartáis Y cualquier comentario Se agradece muchísimo Y bueno Intentaré entrenar también O sea Intentaré entrenar Fuera de cámara Porque macho Ojo a los niveles Están muy flojitos O sea Está aquí al 28 Creo No sé Fiquero al 29 Jander al 28 Y Jander al 22 Este no está alto Porque obviamente No lo voy a querer Así que voy a tener que entrenar Un poco fuera de cámara Así que nada Pues esto Suscribíos para más Y nos vemos Adiós